Muy buenas, en el capítulo anterior asaltamos una planta extractora de la RDA junto con la resistencia. Continúo con el capítulo 19 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Completada la fuerza conjunta y ahora nueva misión principal. Una faja nueva exquisita de 107. Está muy bien. Vamos, como que es más del doble. No, el doble no, pero está bastante bien. Aparte de los 107 de salud, 15% de daño de puntos débiles, 8 animales, 3 resistencia a distancia y 15 de vigor de Ikran. Guardarrenes de fabricante de cometas. ¿Se llama así? Sí. Orquídea de roca. Algo nuevo. Nueva misión principal, celebrando la victoria, ¿no? Es la misión principal correcto. ¡Lo conseguiste! ¡Los has echado! ¡Los hemos echado! ¡Todos! Bueno, sí, eso. Pero no te quites méritos, anda. Entre los CESGUA me siento como un niño. Pues ya somos dos. En fin, solo quería saber si vas a venir a la fiesta. No hemos tenido muchas fiestas. Sí, cierto. Ni siquiera sabéis cuándo es vuestro cumpleaños. Uh, eh, perdón. Qué poco tacto. Uf. No pasa nada. Para mí volvimos a nacer el día que escapamos y descubrimos Pandora. Es una buena forma de verlo. Vale, pues nos vemos en la fiesta. Esa será la misión principal, ¿verdad? La fiesta. Brilla me pidió que regresase a la base de la resistencia para celebrar la unión de los CESGUA a nuestra lucha contra Mercer en una fiesta. Hay que volver a la base. Pero no lo voy a hacer. Antes voy a hacer alguna de estas. Mira, voy a volver al círculo. Era lo de las cometas que me tenía que explicar. Está aquí. Tengo que explicar lo de las cometas para activarlas. Vale, a ver. Había que hablar con... Alguien del círculo, dice. Alguien. Los has echado. Los hemos echado. Todos. Bueno, sí, eso. Pero no te quites méritos, anda. Entre los CESGUA me siento como un niño. Pues ya somos dos. En fin, solo quería saber si vas a venir a la fiesta. No hemos tenido muchas fiestas. Sí, cierto. Ni siquiera sabéis cuándo es vuestro cumpleaños. Perdón, qué poco tacto. Uf. No pasa nada. Para mí volvimos a nacer el día que... Tú eliges, amigo. Vale, no volveré a empezar otra vez el diálogo, ¿verdad? Ese diálogo ya no hemos escuchado. No pasa nada. Para mí volvimos a nacer el día que escapamos y descubrimos Pandora. Es una buena forma de verlo. Vale, pues nos vemos en la fiesta. Es una desvergonzada. Pero reconoce que forma parte de su encanto. Vale, no sé con quién hablar. He estado cambiando piedras de sitio para ver cuándo será. Aquí no me da pistas. He encontrado una cometa perdida en la llanura salta. Puede que alguien del círculo sepa algo al respecto. Alguien del círculo. Piden de qué moverse más. Ese es un panfarrón. Este no puede ser. Porque este te vende recetas. No. Esto de regalo. Ya está. Siempre es un placer. ¿Este me va a decir algo? ¿De las cometas? No. También. Tiene un diseño propulsor de lanza. Pues me lo quedo. La lanza de aquí es mejor que la que tengo. Aunque no la estoy usando. Pero bueno, por gastar favores... Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Vale. Y todo esto son modificadores del propulsor. Modificadores del arco pesado. Modificadores del arco pesado. Cabalga bien, guerrero. Vale, a ver. Tengo que equiparlo. No sé cómo se utiliza. Todos los puedo ver así. Menos la onda de fuste. Ah, no, no. Es el propulsor. Espera. Es el propulsor. Elijo primero el propulsor de 160 de daño. Más. Vale, eso se queda ahí. Aquí. Vale, a ver. ¿Qué más he comprado? Ya es que no me acuerdo lo que... La resistencia a distancia aumenta un 8% mientras monta. Vale, a ver. Lo que compré. Empuñadura de arco pesado. Y también compré una cuerda para el arco pesado. Vale, al final el arco pesado tiene 110 de daño con disparo concentrado, con efecto de aflicción, con dos veces efecto de aflicción. No sé si se aplica dos veces o no. Tiene por aquí un 35% y aquí un 25. No sé si se suma. Luego, inervación. Que es recuperar el 20% de la energía cuando causas un efecto de estado de un enemigo. Vale, a ver. No debería hacerlo. Pero mira lo que tengo. ¿Qué más? Hueso petrificado. Aquí hay fibra vegetal de alga de charca sombría. Que sirve para entregarla, pero... No, no la tengo. Vale, pues entonces... Y encuentro en algún sitio... Es que es todo un rollo. Encontrar. Hay que vigilar a los potros. Ahora hay que buscar dónde está la cesta común. Cesta de comida... ¿Esta es la cesta común? Alijo. Eso es lo que estaba buscando. El alijo. Vale. Que voy a tener que tirar cosas, ¿eh? Los Dakos son siempre buenos y de fiel. Oh, Nako. Si pudieras verme ahora. Vale, a ver. ¿Qué puedo tirar de aquí? O guardar. Que hay cosas que ya no me sirven. Por ejemplo, el diente de lobo viperino de 14 de salud. ¿Para qué? Si tengo el de lobo de 22. Oh, Nako. Si pudieras verme ahora. A esa cometa vieja le vendría bien un toque de color. Esta es la de las cometas. Esa es la de las cometas. No te llevarás a una decepción. A ver, voy a comprarle la fibra vegetal. Y esta fibra vegetal me sirve para... Emisión. Esta. Puedo entregarla ahí. Vale, ya tengo otra. Otra hecha. Venga, no te... A ver si no me pierdo. Ahí está la de las cometas. Nako. Saren tú. Seguro que has visto las cometas de nuestro clan. Nako y yo hicimos unas cometas preciosas. Tejimos cada cifra con todo nuestro amor. Y ahora... Ahora que Nako se ha ido, no puedo ponerme a hacer otra cometa. Reuní todas las que hacíamos hecho y las eché a volar desde lo alto. Como si así las cosas fueran a mejorar. Igual le sentó bien deshacerse de los recuerdos en ese momento. Fue imprudente. Fue imprudente. Un impulso. Algo en mi interior que Nako siempre lografa apaciguar. Tirar las cometas. No hizo sino insultar el recuerdo de mi amor. Tal vez quede alguna enganchada en el puente destruido. O en los fancos de la Madre de los Ríos. No se las puede haber llevado todas el fiento. Vale. Recoge cometas de Cesgua en las llanuras altas. Están desperdigadas a lo largo del puente destruido y la Madre de los Ríos. Ni Kram podría ayudarme a recuperar algunas. Una de nueve. Faltan ocho más. Vale. Vamos a ver qué misiones de aquí. Puedo entregar. Falta un tótem nada más. Y ese es donde está. Esa podría intentarla. Vale. A ver. Rescatar a esta mujer que lleva ahí atascada. Días enteros lleva ahí. Vale. Cazar descastados. Voy a ir aquí. Voy a entregar. Esto, ¿verdad? Fibra vegetal de alga de charca sombría. Es esa. El ritmo de las pezumas galopando al unísono. Polesía. Tobilleras de cazador aprendidas. Hasta 129 de salud. Y aquí ya estaría. Y aquí ya estaría. El tótem. A ver. Ya que estoy aquí. Vamos, estoy lejos. Pero sé dónde está el tótem. Justo ahí. No estira. No estira. Qué alegría verte, Tormenta. Vale, a ver si esta vez. Que ya sé cómo funciona lo de los tótem. A ver si consigo hacer este. Es el primero que encontré. ¿En serio? Otro tótem de mi pueblo. Y esta gente de dónde sale. He de encontrar el ángulo adecuado desde el que mirarlo. ¡Se han dividido! Con la armadura que tengo. La vida que tengo. Y el daño que hacen las armas ahora. Estos son fáciles. De estas zonas. Los de estas zonas. Me voy a llevar tu cabeza. Vale, a ver. El tótem está ahí. Se apunta para allá. Y este apunta hacia allá. Aquí hay otro. No sé si llegué a este. Lo marco. El último tótem. Bueno, la última flecha encontrada. Aquí hay otro. Hasta este no llegué. Nunca llegué a este. Aquí hay otro. Hacia arriba. Vale. Anda, lo que me costó la primera vez encontrar esto. Y ahora mira qué fácil era. Otros apuntan hacia acá. Mira, ahí está. Pero tengo que librarme de estos antes. Venga. Fuera, fuera. Está aquí. No, no, no. Pesados que no. El tótem mira en dirección al arco gigante. Es una formación rocosa robusta e imponente. Aún así, lo que siento es calidez. Me pregunto cuánta gente habrá pasado bajo esos arcos de piedra. ¿Sería un punto de encuentro entre amigos? Es acogedor a su manera. Incluso después de que hayan pasado generaciones, sigue en pie. Casi como si me diera la bienvenida. Ya está, los tres tótems. Entonces, esta misión terminada, ¿no? He encontrado otros dos tótems Sarentú. Genial. ¿Has sentido algo en su presencia? Claro que sí. Pero no estoy seguro de qué era. ¿Una especie de... ¿inspiración? ¿Inspiración? No sé decirte. Es como si rondaran ideas aleatorias por mi cabeza y siento que les podría dar algún uso. Quizás pueda fabricar algo. Me encanta esa inspiración. Y haces que yo también me sienta inspirada. Avísame si encuentras más tótems. Ah, hay más. Hay más. Faltan dos. Pues ya no he visto ningún otro. Que yo recuerdo. ¿El laboratorio no he ido? ¿Todavía? Está marcado, pero parece que no... No, no, no he ido. No, no he ido. ¿Cuál es el laboratorio? No, no, no. No, no he ido. No, no, no. Buena captura Ahí está Y bueno, ¿dónde está? No, ese no No, vale, vale Aquí y aquí No, vale, vale Vale, todavía aquí hay zonas que están llenas de nubes Porque aquí hay un sitio que no he revisitado Ya está Ese es el único sitio Que falta por ahí No, vale A ver, hay un montón de cosas, rama de árbol de lina. A ver, esta rama de árbol, como es de cualquier calidad, solo con recoger una ya está. Está en el árbol de luna, obviamente. Aparece dentro de las vainas de matorral protectoras, que no dice dónde está. Ah, sí. Están por todo el bioma de las praderas azotadas de las lladuras altas. Praderas azotadas. Vamos a ver qué bioma es ese. Saltas. Aquí. Uf, anda que no es grande esto. Y aquí también. Todo lo verde de aquí. Todo lo verde de aquí. Y todo lo verde de aquí. Y todo lo verde de aquí. Vale, aparecen en este... En este árbol. Por todo el bioma de las praderas azotadas. Este árbol, a ver. Pues voy a ir allí. A lo mejor es fácil. Vale. A lo mejor es fácil. ¿Esos pueden ser? Esos que aparecen ahí. Vale, necesito entrar. Vaina de matorral protectora. Arbustos con forma de cúpula extremadamente resistentes que crean de una forma natural una zona donde guarecerse de los vendavales y los depredadores. Vale, pero es que yo quiero entrar dentro. Ah, mira. Esto es lo que necesito. Ahí está, lo tenemos. Ahí está, lo tenemos. ¿Vale? Me quiera ir. ¿Pero dónde se entrega esto? ¡Ahí! Vale, otra que sea fácil, a ver. Esto por ejemplo. Fibra de cardo pluvial. Quito esto, le añado la fibra. Ah, mira, si pasas por encima de esto, te dice ver mapa. Aparece más habitualmente en acantilados. Vale, pero no. Acantilados repartidos por las llanuras altas. Uf, que acantilados hay un montón. Vale. 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 Y ya que aquí hay acantilados, por aquí, por toda esta parte, voy a ir aquí. aquí y ya me quito todo esto a ver si despejo esa esta nube a ver dónde te has parado aquí y los senderos de polillas que ni siquiera los he tocado bueno uno recogí el primero a ver cómo era y ya está a ver qué tipo de helicópteros son cuidado tenemos compañía escorpión estos son los que me hacen falta pero puf que se los mató fácil ahí mira mira ahí estamos completada de sabio superior muerte alada eso me da de las habilidades me da estabilidad recuerdo superior bendición de caza el derribo aéreo restaura el 100% del vigor de twigran y aturde a las unidades de la rda cercana bueno está conseguido entonces tengo todas las habilidades de montura están y todas las habilidades no me falta esta no a la de la cacería vale ya que estoy aquí y tengo cinco puntos de habilidad a ver qué tenemos por aquí granadas adicionales el doble de flechas sí desbloqueo un tercer espacio en la rueda de armas para asignar una nueva arma venga y me sobra un punto que lo voy a y ya que estoy aquí me cargo el globo no esto está cerrado esto está cerrado Yo iba a eso, ¿verdad? Sí A destruir este asentamiento Los animales de esta región podrían matarnos Atacando al objetivo ¡Va por todas! Apenas me hacen daño ¡Va por todas! ¡Va por todas! Cargador de herrilla, a ver Es un poquito mejor, pero no, no me interesa Porque cambiaría 8% de daño de puntos débiles a un 10 de daño mientras montas Bueno, es que realmente Cuando estoy en el Ikran Utilizo mucho el rifle de asalto Yo creo que sí, sí que es mejor este Vamos a dejarlo ahí Y sin embargo Para disparar, sobre todo para disparar a esto usa flecha o la escopeta Vale, vamos a ver Lo que hay que hacer es sabotear la base de datos del lugar de extracción Que está, 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 ¿dónde está? Ahí Y ahora Y utiliza los controles de seguridad Que es este Y aquel que está allí Y aquel que está allí Y aquí Y luego aquí Liberaré este trozo de terreno Y aquí liberaré este trozo de terreno Y este campamento Ya estaría, ¿no? También falta este También falta este Mano anhelante A ver, ¿qué queréis? Hueso hueco bueno Hueso hueco Lo voy a tener, ¿verdad? Vale, estos campamentos que están aquí Siguen en azul Y no sé por qué Me voy a acercar a este A ver si hay algo diferente Porque se supone que cuando está en azul Es que faltan cosas por hacer A volar ¡A ver si hay algo diferente! ¡Woohoo! 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 Aquí no falta nada! Aquí no falta nada No sé por qué está en azul Voy a ir aquí Voy a ir aquí ¿Por qué está en azul ¿Por qué está el terreno en marrón? No veo Que sí Pero este no veo que tenga Una instalación de la RDA Ah, pues aquí hay una Ah, pues aquí hay una A ver si hay algo diferente ¡Woohoo! ¡Woohoo! No, no. ¿Qué me quedan? Tres. ¿Qué me quedan? ¡Tocándola ahora! ¡Al de ahí! Ya está. A ver, destruye el generador y sabotea y destruye la unidad refrigerante. El generador. Esta es la unidad refrigerante. ¿Y el generador dónde está? Aquí. A ver, destruye la unidad refrigerante. Vale, por cierto, ya tengo un hueco más que puedo usarlo para el propulsor de lanza. Ahí está. A ver, ¿qué me puedo llevar de aquí? Palos. No me hace falta. Algo de munición. Aquí hay otro... Mira, aquí. Otra torre. ¡Guardianes devotos! ¡Guardianes devotos! La gente lo que quiere es semilla de fuego suprema. No tengo. Ah, porque es nuevo. Para cocinar, ¿verdad? Sí, es un ingrediente. Aparecen. Aparecen por todo el bioma de las praderas azotadas en las llanuras altas. Esta de arriba. Y ahora... Y ahora... Nessim conoce lo que nos amenaza mejor que nadie. Te vas a subir, ¿no? Algún día nos iremos. ¡A volar! Hay un sitio más cerca. Desde aquí va a ser más cerca, pero, pero, pero... Antes me voy a encargar del globo y de los helicópteros. Que ahora me los puedo cargar. Fácil. 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 Nooooo...! ¡Ojo jo jo! ¡No! ¡No vamos a escalar! No. ¿No os puedo ver. No, no, no. No, 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 no. ¡No! No! ¡No, no! No hay llave. ¡No, no! No hay llave. ¡En marcha, Tormenta! ¿Todo bien? Ahí. ¿Todo bien, Tormenta? ¡Qué puntería, eh! ¡Vas a volar el fuego! Ahora, sabotea los cables del alimentador del inyector, que son dos, son S y S. Pues no, no es eso. Hay que apagarlo por el veneno. Este es el del veneno. Vale, ya me acuerdo. ¡Tarda mucho! ¡Tarda mucho! Estos bichos son eléctricos. Vale, esto es nuevo. Hierba luminosa. No dan nada. ¡Vamos! 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 no hay una espiga a esa fibra de cardo no hacía falta para algo aquí está fibra de cardo pluvial es eso pues mira ya tengo dos cosas que recoger ahí no no era eso en vez de recoger la fibra se ha subido a ver, quiere bajar baja, baja, quiere bajar vale, no lo puedo recoger porque vale, a ver cómo es quizá le falte algo ah, le falta la parte de arriba oh, sí que está, lo que es que no está no se ha abierto, ¿por qué? ala, ábrete dice la fibra de cardo pluvial se encuentra en su cápsula se trata de una fibra esponjosa y absorbente que sirve a la planta como reservorio de agua situado en la cabeza del cardo en el punto de inserción de la cápsula en las brácteas de la planta la fibra tiene cierta cualidad cerosa vale, pero tiene que estar abierto o hay que abrirlo de alguna manera estos son los bichos eléctricos no, 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 no vale, creo que tiene que estar abierto aquí no solo hay que encontrar la planta sino que hay que encontrar la que esté abierta para poder recolectar vamos, creo, creo que es así la cosa que es es otra hierba luminosa vamos, vamos, vamos esta está abierta esta está abierta mira, ahí lo tenemos a ver, ahora tengo que ahí estamos vale, como sirve cualquier calidad con esta me basta he saltado eso y esto también así que voy a ir aquí también tengo aquí algo a volar y hay otra que estaba abierta campamento navi el confín sí, es que está en el quinto infierno la verdad está lejos a ver a ver, qué quieres tú concha de piedra de río algunas cosas vale, lo bueno de esto es que me va diciendo cosas que todavía no he examinado y que me sirven de material por ejemplo esta concha sirve de material de fabricación para la cabeza y te da 63 hasta 63 de salud te salto entonces si me voy a diseño de equipo para la cabeza aquí está aquí lo tenemos esta por ejemplo te da hasta 178 de salud cualquier concha si me voy a guía de caza materiales esta es mejor concha de noche plañidera hasta 83 y esta mejor esta así que la que acabo de examinar la de río no no me sirve tanto y ahora aquí no me sirve ¡Suscríbete! No, si esto ya lo hice Un poco más Es que cada vez que veo Una instalación ya directamente Voy a atacarlo Eso ya lo hice ¡No! No me sale que estoy buscando Pero es por aquí Eso es lo que estoy buscando Un retoño Como siempre Tienen que estar en cueva Punto de habilidad que tengo Solo dos puntos Nada más Ah, aquí Peso petrificado Esto no me hacía falta Ahí 124 Cuidado que... A ver 124 de daño Sirve para el propulsor de lanza Eso que es Supremo Me voy a la guía de caza Materiales Huesos Petrificados Esto te da Hasta 148 El del titán También 148 Y el hueso hueco 148 Todos los huesos Están 148 Vale, pero este Servía para qué misión Aquí está Vale Yo creo que es mejor Hacer viaje rápido Hasta ahí No tengo Tótem Mira, otro tótem Un tótem Sarento Buscaré el lugar adecuado Para contemplarlo Debería haber símbolos pintados En el suelo Aquí que estamos En las llanuras Debería ser más fácil Vale, mira Este nos indica Hasta este Que está aquí Y además es de día Este Hasta aquí Y hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro No estoy seguro De que sea por aquí Aquí hay otro Indica hacia arriba Vale Esta gente no me pidió Concha de piedra del río Pero suprema Y esta es Esta es de la normalita Así que esa no me sirve 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 Ah, mira, otro. Por ahí, estar ahí arriba. Ahí hay otro. No apunta arriba, apunta abajo, o sea que es por aquí. Aquí es. ¿Será una invitación para avanzar y no estancarnos en el pasado, o lo estoy malinterpretando? No, no, no. Cuatro de cinco. No, no, no. Falta mucho, por eso. A ver, ¿qué misiones tengo? Esta la puedo hacer. Y esta también. Bien. 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 Hueso petrificado. Entonces, esto me marca, como que ya está, hueso, ah, hueso hueco. Lo que quiere es un hueso hueco, no petrificado. Vale, estaba mal. Por eso no me sale. Pero esta sí, esta sí, la de cardo pluvial, sí, es aquí. Hay más artes, aparte de la danza de combate. Vale, y ahora, podría hacer alguna misión por aquí. Por ejemplo, la de la cacería. Vale, lobo, viperino, descastado. Y tanator, descastado. Puedo saber dónde están. Los tanator solo aparecen cerca del río Aumento, al sur de los lagos Telaraña. Vamos a fijarlo. Y al noreste del bosque de Kinglor. Lo que pasa es que, claro, tienen que ser descastados y hay que golpearles, hay que matarlos de un solo golpe. Al sur del río Kinglor. ¿Dónde estaba eso? En los lagos Telaraña, aquí. El río Mentorera. Cerca del río Mertor, al sur de los lagos Telaraña. O sea, tiene que estar por esta zona. Pero tienen que ser descastados. Ese es el problema. Vamos a probar. Querido? Parece que... ¿Uxvindos? 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 ¡Suscríbete al canal! No sé si buscarlo aquí o por aquí. Vale, estos no son Thanatur, ¿verdad? No, un Buffy López. ¡Suscríbete al canal! Vale, y estos no me interesan para nada, los escarabajos estos no los quiero. ¡Suscríbete al canal! Aquí hay muchos peces, pero hoy no hay manera. Quizás a ti se te dé mejor que a mí con tu arco. ¿O prefieres la lanza? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene pinta de que esto no va a ser fácil. No son fáciles de encontrar. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que ser de un solo golpe. Vale. ¿Y así? Es lo más potente que tengo. No tengo más. También podría darle en el punto débil. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Sí, este sí vale. Ese sí ha valido. Vale. Vale. Ahora el Tannator, que está... No, el lobo. El lobo viperino. ¿Por qué no lo puedo fijar? Debería poder fijarlo, ¿no? Desde aquí. Dice, aparece más habitualmente en el bioma del bosque espinoso. El bosque espinoso del bosque de Kinglor. Bosque espinoso. Es justo donde estoy ahora. O sea... Que deberían estar por aquí. Ah, no. Son los Tannator. Lo que tengo que buscar. No, no. Lo que acabo de matar, entonces, es el... Son los lobos. Aquí se parecen, ¿eh? Allí. A ver. Si hay suerte. Con los lobos, ¿verdad? No me interesa. A ver si no me ven. Y paso de ellos. No. No va a haber tanta suerte. Me han visto. No. No. No va a haber tanta suerte. No. No va a haber. No la tosses. No va a haber. No. Me golpeé. No la allIM. No la thứ de ahí mismo. No. No oía. No la llega de tus besos. Ya que estoy aquí, aquí hay algo Y aquí también Y aquí hay algo ¿Qué eres? Mira, este A ver Pues no Ahí hay otro Ah, eso es un lagarto Este sí es otro, ¿verdad? Es de nivel 11, ¿eh? A mí que es por eso Allá va No, no, no Y es en el último momento porque se estaba moviendo Si se está moviendo así es muy difícil Y le vi No, no, no Ya lo perdí Ahí está La verdad que se muere por el veneno No, 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 no Ah, no, ¿qué haces? No sé si le di antes con las balas ¿Cuenta? No cuenta No, 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 creo que le di con una bala antes Ah, qué complicado Vale, vale Vale, aquí hay Tres No, hay dos Ahora más de dos Se verían seguramente los lobos Si son dos Pueden que sean Thanator Son lobos Son lobos Son cuatro Aunque había solo dos líneas de olor Vale, a ver, voy a probar Ir aquí arriba Qué alegría verte, Tormenta ¿Qué? 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 A ver, hay uno arriba Vale, y el otro Hay dos más Hay un tótem Aquí arriba un tótem Anda, va a ser un coñazo de seguir esto, eh Voy a ir por la espiga primero Voy a ir por la espiga primero Y vale, ese es el tótem ¿Dónde está lo que yo estoy buscando? ¿Dónde está lo que yo estoy buscando? Buscaré el lugar adecuado para contemplarlo Debería haber símbolos pintados en el suelo ¿Timbo los pintados o las flechas de siempre? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ahí está Ya Vale, vamos a por el tótem A ver cómo es este aquí arriba ¿Qué es lo que hay aquí que me puede atacar? Ah, un helicóptero, ¿verdad? Me dice que algo me puede atacar un enemigo ¡Ya! 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 Vale, ahora Ahí está Aquí está Encontré el tótem No, es lo de siempre, ¿no? Sí Aquí Aquí hay otro Hay que subir Aquí hay otro Sí Eh... Pero yo ahí abajo ya estuve, ¿no? Eh... Pero yo ahí abajo ya estuve, ¿no? Eh... 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 Ah, no vuelve a subir Vale, podría ser El tótem está allí Así que puede ser Aquí La vista desde aquí es Parece como si tocara el cielo O viera la tierra Desde un ángulo distinto Es como montar en Ikran Pero la tierra de abajo no se mueve Está quieta y serena Podría pasarme horas Contemplando cada pequeño detalle ¿Esto sintió mi pueblo aquí? Hola, Rinella He encontrado más tótems de nuestro pueblo Puede que haya aún más de los que creíamos Parece que sigues inspirado, ¿eh? Creo que es más que eso Es una sensación extraña Como si recordara cosas No sé si es que busco sentir eso Pero parece como si ya hubiera visto Estos tótems en el pasado Quizás esos tótems Te ayudan a sentirte más cerca de nuestro pueblo Como cuando conectamos con Eigua Para conocer a Entu, nuestro ancestro Ojalá Nor lo vuelva a intentar Otro día, quizá ¿Y ahora qué? Aquí Ocho Cinco de ocho Me faltan otros tres más Vale, una receta de guardabrazos Este No está mal No está nada mal A ver Vale, a ver Alguna misión Vamos a salvar Akadi Winslow Está ahí Mira, ya vamos a una zona Que no la tengo del todo descubierta Así que puedo ir Aquí Y ir hasta aquí Luego, luego, luego Que Luego este puesto Bueno, aquí hay que usar Hay muchas cosas Aquí hay otro Aquí hay otro Vale Pues esto a nivel 12 No es fácil Pero Pero por intentarlo Venga Laboratorio Laboratorio de Sabia Verde Vale Tengo El 49% Descontaminado O sea Desde todo el De todo el territorio Y ahora Lo más cercano Es ir aquí A ver si soy capaz Oye, Priya ¿Tú confías en esa amiga tuya? ¿En Katie? Sí Con el historial de su familia Tardé un tiempo Pero es de fiar Proviene de una familia militar Tres generaciones de la RDA Por parte de su madre Sus abuelos se conocieron En un acuartelamiento Muy leales Katie es distinta Nos conocimos al poco tiempo De su llegada Una vez que supo Lo que la RDA Pretende en Pandora Desde entonces Nuestra amistad Se ha afianzado por radio Inyectores que bombean vapor Al yacimiento Para extraer crudo Vale, a ver Desconecta las bombas Rayo en mano Daddy Winslow Una desertora de la RDA Se ha trincherado En la sala de control Del puesto de vaporización Bravo Hay que inutilizar Las torres de inyección de vapor Son tres torres Hola ¿Cómo va la cosa? Katie ¿Estás bien ahí? Sí Por ahora sí Espera RDA ¿Qué difícil es apuntar Con esta cosa? No soportan la presión ¡Tú ven! ¡Papá! ¡Papá! No, no, no. ¿Quién me está disparando? Es una torre, ¿verdad? Sí, sí. Él ha saltado. Me he pasado de las torres y mira lo que pasa. Ahora que comprobéis vuestras armas con el intento de hacer lugar en un poco. Todo bien, llegamos. Sí, por ahora sí. Un poco magullada, pero he cerrado la puerta. Date prisa. Ahí hay otra torre. Comunicamos al personal que nos diga el informe de escuchar y decirle la nación. Está alertada. Mi lanzallamas necesita marca. ¿Eh? Sí. ¿Eso es nuevo, no? Torreta incendiaria de élite, eso es nuevo Otra centinela Y al lado hay antiaéreos, vale Una de ellas, la de antiaérea, me da igual Vale, se puede, a ver, a ver, espera, espera Es que esto no lo he probado todavía Recordad, Pandora es un lugar peligroso Cuidad de vuestros compañeros, y ellos cuidarán de vosotros ¿Qué se puede hackear? Vale, pero cuando la hackea A ver si esto es lo que yo creo, se puede usar en contra Solo se desactiva Vale, qué pena Estaría bien que pudiera usarlo en contra de la RDA Relaciado lejos La tecnología es potencialmente peligrosa Están alerta y al lado Vale, a ver, eso es centinela Ahí se hay que tener cuidado También centinela También Todas estas son centinelas Ya que estoy aquí ¿Por qué me apunta? ¿A qué me estás apuntando? Ah, vale Vale, iba a empezar por aquella torre Pero bueno, ya que estoy en esta parte La otra torre está ahí Botiquín Que me viene bien Vale, segunda torre Inutilizada La otra torre La otra está allí No, esta Entonces, ¿por qué me estaba marcando esta zona? Esta es la otra torre No, esta es la otra torre No, esta es la otra torre No, esta es la otra torre Como odio las torres estas No, esta es la otra torre No, esta es la otra torre ¡Suscríbete! Vale, qué pena que no las puedo usar en su contra. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¿Dónde me he metido? ¡Ahí sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entendido! ¡Despegando! ¡Ah! El sigilo tiene sus ventajas. ¿Qué sigilo? Me parece... ¡Ah! Vale. O sea, no se trata de que no me detecten. Se trata de que no pidan ayuda. Porque lo que he hecho esta vez, y no he hecho nunca, es la única vez que lo he conseguido, es que no piden ayuda. He matado a todos los que estaban pidiendo ayuda. Y por eso, no han podido llevarse todo. ¡Ah! Todas las cajas están cerradas. Aquí, aquí... A ver, esta es... 13% de daño a animales, y 10% de daño mientras monta. Prefiero el que tengo. Vale, aquí es donde están las cosas buenas. ¿Por qué... No se ha abierto? Ahora sí. ¡Rifle de precisión! 13% de daño frente a 10. 15% de daño a puntos débiles. Entonces, obviamente, me la quedo. Aunque este da 15 de daño a RDA y 15 de daño mientras monta. Pero es que este hace 3 puntos de daño más por bala, por cada bala. Con mira holográfica. A ver, a ver. No, esto no puede apuntar. Lo de la mira holográfica es una mentira. Bueno, sí, está la mirilla ahí, pero no se vuelve a usar. ¡Ya! Puestos. Y adema de guerrilla, vamos a ver cómo es... 15% de daño a RDA. Y 94% de salud. Es casi el doble que el que tengo. Por fin te conozco. Soy KB. Y... ¿A qué se va a levantar? Habla con Cady Winslow. Está en la sala del puesto. Sí, en esta sala. Soy KB. Vale, Cady no es KB. Bueno, ¿y el resto de tu patrulla? Me temo que solo vengo yo. ¿Estás bien? Un poco apaleada. Nada que no pueda resistir. Encontré esto en un antiguo cargamento. Dado el daño que ha causado mi familia, es lo mínimo que puedo hacer para equilibrar la balanza. Sé que no es mucho, pero por algo se empieza. Gracias. Es un buen comienzo, sí. Recoge el rifle de KB. Está en la sala. Bueno, ese era el... Era el rifle que acabo de... ...parte. Vale, no me lo está contando. Ah, es este rifle. Tengo tanto que enmendar. Vale, un modificador del cargador. Inflige un 10% más de daño a los enemigos marcados. No sé yo. Es mejor el que tengo, creo. Mejor el que tengo. Vale, esa misión está hecha. Esta se queda aquí. Vale, ¿quién más tenemos? Los desertores. Mira, podemos ir a esta. Los desertores escaparon de un camión, pero quedaron varados en las llanuras altas. Encuentra los desertores. El camión de los desertores dejó de funcionar en el bosque devastado. Levy mencionó que había un lago cerca. Bosque devastado. Que no he estado... Todavía no he ido por ahí. Pues mira. Buena excusa para ir. Podría empezar por aquí otro laboratorio. Por cierto, ¿dónde estoy? Ah, estoy aquí. O sigo por aquí. Y termino ya esta zona así. Venga. Termino esta zona primero. Que no es mucho. Son un par de sitios. Aquí, aquí. No sé si habrá algo por esta parte. Ya. Aterriza, aterriza. No quiere. Tres puntos de habilidad. No. Voy a esperar un poco más. Ahora. Son. Pedras. No. No. Es un campamento. Marisma tejida. Tenemos que detener esto. Hay que hacer algo. Que como está contaminado. ¿Qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada aquí, ¿no? Vale. Pero al menos puedo hacer viaje rápido cuando esté arreglado. Ahora voy a ir aquí. Liberar esta zona. Y ya me han pillado. Yo dejaré que me acosare. ¡Ataje! ¡Oído! ¡Giradlo al mar! 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 Estoy increíble. No puedo esperar. Ahí está. algo de munición y este es el del veneno así que primero hay que desactivar el veneno y 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 ahora aquí y o aquí vale me vendría bien un par de botiquines y habrá aquí algún botiquín en el modificador de copé de escopeta del cañón de la escopeta y y y todavía tenía ah no no tenía el básico pero este es mejor el que acabo de recoger así que me lo quedo aquí aquí está un botiquín faltaría otro más pero creo que aquí no va a haber más que uno no creo que haya más no creo que haya más en marcha tormenta no 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 laboratorio de la marisma no 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 Mira, otro tótem. Vamos para allá. ¡A volar! Hay dos cosas. Un retoño y un tótem. Vamos a por el retoño primero. Ahí está el tótem. Y el retoño estará... Ah, si está bajo tierra. Hay que encontrar otra vez la cueva, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Ahí, ahí, ahí. Ahí está la cueva. Musgo amor atado. No me hacía falta musgo amor atado, pero esta calidad es la mínima, es la básica. Me hacía falta... No me acuerdo. Pesina, carne... Aquí. Musgo trepador. Ahora, el amor atado también me hacía falta. Pero, ¿para qué era? Bueno, si lo tengo aquí... Lo tengo aquí marcado. Aquí está. Pero de calidad suprema. Es para hacer el chal. El chal de Neitu. Es para hacer el chal. Ahora sí. El bicho se ha ido. Oh, 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 oh! Ya! Vale, a ver, por aquí, ahí hay otro, créeme, está allí. Este me indica arriba, por eso está, ¿cómo se llamaba esto? Mirasol. Aquí hay otro, así que hay que ir. Vale, tirarme no creo. Sí, me está indicando por ahí, pero abajo, abajo, correcto, no lo sé. No sé si me dice que entre por aquí. No sé si me dice que entre por aquí. Aquí está. Pero esto no vuelve a empezar otra vez. No, 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 por aquí no he pasado todavía. No. No. No te caigas. Ahí hay otro, pero yo creo que ese que está ahí sí que lo he pasado. No. Vale, a ver. Este. Lleva esto aquí. Ah, es aquí. Es que es aquí. No... No sé. Esto está vacío. Tranquilo. Debería estar viendo algo aquí o... No puedo verlo yo. Muy tranquilo, sí. 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 Aunque me siento muy bien, calmado, sereno. Tan solo el eco de mi voz dentro de mi cabeza. Ah, y la fauna a lo lejos. Puedo oírlos. Me temo que aquí no hay nada que destaque. Nada espectacular. Aunque... No todo ha de serlo. Ahora puedo ir a esta parte. Un poco lejos, pero... Ah, no. No tanto. 1,2 kilómetros. ¡Vamos! Ya, ya. No tanto. No tanto. No tanto. No tanto. Campamento nadie. Encuentro de recolectores. Y este que me... A flemos. Vale. Ahora voy. Quiere fibra de valla de león buena. A ver qué quiere. Hay más Kinglor listos para afandonar el arzol Etubo ha preguntado por ti Otra vez no Vale, otro rollo de esto de Llevar los Kinglor a su árbol Vale, pero eso está en el árbol madre, así que No voy a ir para allá Aquí hay algo Nada más Debería estar toda esta nube despejada Kanath sabe que la guerra es una locura Otro totem De mi pueblo He de encontrar el ángulo adecuado desde el que mirarlo Empezamos por aquí Ahí hay otro No apuntan exactamente a dónde ir Pero sí más o menos Digo Ahí O este es el que ya vi Espera, espera, espera Este es el último y me apunta Aquí Pero yo creo que este Ya lo vi A ver si estoy dando vueltas en círculo No, no, es aquí El tótem Mira en dirección a la tierra Al igual que Ese árbol Pero Qué alto es Pero el árbol No sobresale tanto de la tierra Más que imponer Lo que hace es ¿Cómo decirlo? Custodiar Eso es ¿Será una especie De guardián? Está bien arraigado Y nutre la tierra Sí Lo suyo es llamarlo guardián Ahora aquí Estará de rechupete ¡Suscríbete! 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 casi casi bueno ya está ya ha comido para el laboratorio de la losa 52% Ahora sí, la nube ha desaparecido, ¿no? Ah, no toda. Falta este trozo. No creo... No hay nada debajo así. No creo que desaparezca. A no ser que pase yo por encima. Claro, eso no es. Sí, una espiga y un retoño. Voy a hacer estos dos y luego ya me dedico a la misión principal. No, no está alto. Aquí no es donde la foto. Aquí es donde la foto número 3. Es esta. Es esto, ¿eh? Aquí. ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ja! ¡Ja! ¡Aaah! que no, que se parece tanto árboles de estos hay uno y dos aquí y luego los demás están bastante más lejos, sin embargo aquí hay varios además está este árbol aquí y sí que está, es el mismo tiene que ser ese sitio aunque no se parece del todo no es perfecto pero tiene que ser ese me parece demasiado para que no sea luego las otras dos cataratas no tienen nada que ver no tiene nada que ver vale puede ser que tenga que aterrizar que sea este sitio que está aquí es que yo estoy esperando que me diga algo y a lo mejor no a lo mejor simplemente es aquí es este sitio y ya está no, tampoco no, tampoco no, tampoco no, tampoco No me ataque, déjame en paz. Juzgo amonatado pero ese no me sirve. No tendré que subirme a un árbol, verdad, para hacer esa foto. No puede ser, no hay árboles tan grandes. No puede ser. 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 No está tan alto como en la foto. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Vale, voy a por las espigas. O sea, ya lo intentaré más adelante pero... No sé si me estoy equivocando en el sitio, yo creo que no. A ver, esta está más o menos a este nivel. ¡Ayuma de la broma! es una espiga y no me dice no, no me dice dónde está ah tío estará mal el mapa ahí a petróleo dónde estará yo creo que esto ya lo intenté tampoco conseguí saber dónde estaba wow wow pues no nada creo que yo ya hice esto lo intenté pero no no lo encuentro se supone que está a ver en la base de la montaña ha ha no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido de nuevo! Aquí estamos todos liados con la fiesta. ¿Puedo ayudar en algo? Vamos a ver. Taylan necesita ayuda con las luces. ¿Podrías? Después de eso, creo que todo está listo. Puedes relajarte y disfrutar. Ve a hablar con amigos. ¿Sabes que Jin ha preparado comida, Navi? La batalla aquí fue monumental. Acabo de instalar las luces de la fiesta. No las he probado, pero... Espero que les gusten. Con lo manitas que eres, seguro que será algo muy especial. ¿De verdad lo crees? Es que... Trastear con cacharros es más fácil que socializar. La gente es complicada. Deberíamos probar las luces. Ve a darle al interruptor. Yo me quedo aquí. No vaya a ser que un cable eche a arder. Dale al interruptor de las luces de fiesta que están en la sala de acceso. He estado en una fiesta tan grande. Tiene que ser agradable volver a luchar por fin. Gracias por la ayuda con las luces. Disfruta de la fiesta. Habla con Nor y Solek en la sala de estar. Habla con Jin Young en la cocina y busca a Billy Nash en la sala de acceso. Billy será este que está aquí. Gracias por mediar entre Láser. Hola, Billy, ¿verdad? ¿Al final has decidido unirte a la fiesta? Sí. Y ya estoy arrepintiéndome. Danny no para de mirar hacia aquí y sospecho que no es por lo atractivo que le parezco precisamente. ¿Igual es porque te has traído el arma a una fiesta? Por mucho que toquéis vuestros tambores de hippies y hagáis como que hemos derrotado a la RDA, Mercer no se dará por vencido. Puede que tengas razón. Pero todos merecemos un rato de ocio. Hay que divertirse. Pues nada, divertíos mientras la RDA afila sus garras. Hardin podría parecer cruel con los suyos, pero apreciaba la vida de un soldado. Para Mercer todos son prescindibles. Quiere salirse con la suya al precio que sea, por eso desarté. Aunque ahora me pregunto si salté de la sartén para caer en las plazas. Mira, yo solo he venido a picar algo. La cocina de estos hippies es mejor que la bazofia que daba la RDA. Eso es todo. Vale, cocina. Vamos a ir a la cocina. A ver si me acuerdo dónde estaba. Aquí. Creo que te has pasado un poco comiendo, Rinella. Una lonquilita óptima para los depredadores. Estoy. Ah, estás aquí. ¿Tienes hambre? Genial, porque te hemos preparado algo muy especial. Tienes que probar esto. Nunca lo había visto braseado antes, pero la pirólisis del azúcar debería darle una dimensión nueva al sabor. Como a cebollas asadas. En realidad, la cocina es pura química, ¿no crees? Sí, sí, vale. Gracias, Alex. Deja la clase magistral para luego, ¿vale? Que estropeas la sorpresa. Esos sabores tan maravillosos hay que degustarlos en persona. Hemos cocinado auténtica comida, Navi. ¿A que tiene buena pinta? Por desgracia, es tóxica para los humanos, pero seguro que sabe a gloria. Prueba los platos que hay en la mesa de la cocina. Ay, los controles están al revés. Están al revés. Si voy hacia adelante, ahora sí, se arregló. A ver esto. Esto está bastante bueno, la verdad. ¿No es muy picante? Ahora que lo dices, noto algo de... Oh, oh, cómo pica. Has estrechado lazos con los sesguá. Su fuerza será fundamental para avanzar. ¡La tarde! ¿Necesitas agua? No. Oh, oh, estoy bien. Pero, ¿por qué cruje en mi boca? Tranquilo, es totalmente normal. Vale, es comida estropeada. A ver. Recetas. Me acabo de dar una receta de... Ya está bien. No la veo. Creía que me había dado una receta de estas que pone estropeada. Intoxicación. Pero no, no la veo aquí. Habla con Rinella sobre los patos de la cocina. Venga, a ver. Ha sido... intenso. Intenté advertirte. La próxima vez sea un poco más clara. Quería compartir el sufrimiento. Vaya, gracias. Sé que Jin Yan y su equipo se han esforzado, pero nuestras viejas raciones sabían mejor. No sé. A mí me ha gustado la emoción de probarlo todo. Hablando con diplomacia. Habla con Nori, suele que es la sala de estar. A ver, ¿este qué quiere? No deja de... ¿No hay ganas de fiesta? Preferiría estar probando el ovillo de Zacru que me dieron los Ceswa. ¿Un ovillo de Zacru? ¡Mola! ¿Qué vas a tejer con eso? Bueno, es bastante grueso. Tendré que tirar de imaginación. Pídele a Jin Yan que te haga unas agujas gruesas. Es una idea estupenda. Iré a hablar con él. Gracias. Ahora vamos a intentar... Esto no estaba en la lista, pero... Ahora, la sala de estar. La sala de estar. Vale. ¿Tú me vas a vender algo interesante? No, ¿verdad? No, no. No tiene nada decente. Mantente sano y salvo. ¿Lo estáis pasando bien? Intento convencer a Solek de que me enseñe un buen truco con el cuchillo. Dice que no sabe ninguno, pero no le creo. No hago trucos. Un cuchillo no es un juguete. Nadie puede tener tantas armas y no conocer algún truco. A que tengo razón. Si entrenases tanto tiempo como el que pasas haciendo pucheros, serías un gran guerrero. Hasta con trucos. Eso suena a desafío, honor. De acuerdo, Solek. Considérame tu entusiasta aprendiz. Ja, tú lo has querido. Pero antes, tengo que ver qué robó esa ladrona de Harding a los clanes. Podría ir. Yo también quiero ver eso. De acuerdo. Y luego podríamos entrenar un poco. Genial. Siento interrumpir las celebraciones, pero he de comentarte algo. ¿Va todo bien? Te espero fuera. En la plataforma de observación. Vale, voy para allá. No queremos la guerra. Habla con Alma en la plataforma de observación situada sobre la zona de aterrizaje en el exterior de la base de la Resistencia. Esta noche, no hablemos de eso. Creo que Mercer está tramando algo. Hemos descubierto. No, no. Estamos de fiesta. Vale. Tengo una pregunta para ti. Sorpréndeme. ¿A que yo soy la divertida? Priya solo está para hacer bulto. Yo soy divertida, pero en plan discreto. ¿En plan discreto? ¿Qué dices? Te lo acabas de inventar, Priya. Bueno, para mí... Las dos lo sois. A ver, es que a mí me reventaría que ya fuese la lista, la guapa y la divertida. Razón no te falta. Para, me quedo con lista y guapa. Ahora vamos a portarte. Me ha parecido ver una por ahí. ¿Algo más? Ahora que nos hemos librado de la refinería, deberíamos... Hola. ¿Te está gustando la fiesta? Creo que queda algo de comida Navi en la cocina. ¿Quieres repetir? Ah, estoy lleno. Gracias. Pero se os ve algo tensos. No es nada. Bueno, que a Dani le preocupa un poco, Billy. No quiero que alguien se vaya de la fiesta con un disparo. Sigue haciéndose a la idea de que ya no es de la RDA. Ya sabes cómo era. Y esto es muy distinto. Menos flexiones y levantamiento de pesas. ¿Por eso se trae un arma a la fiesta? Conozco a los tipos como Billy. Gente de pueblo ruda que quiere demostrar que es alguien. Impulsivo, impredecible... Así acaba habiendo heridos. Bueno, al menos Billy intenta integrarse. ¿Ha venido a la fiesta? Supongo. Pero le va a caer un buen sermón. Mañana. Ahora tengo un buen montón de repuestos para nuestro pájaro. Me va a vender algo, ¿no? ¿Quieres mejorar tu equipo? Esta. Todo lo que vende no me vale la pena. La parte que hace daño hace el enemigo. Vale, voy a salir. Ya que estoy aquí. A ver, ¿puedo cocinar algo? No tengo mucho, ¿eh? No, se no viene de frutas. Ahora por las setas. Eso lo está diciendo por la misión. Pero la seta también la tengo. Tengo las dos. A ver, ¿dónde tengo que ir? A ver, ¿dónde tengo que ir? Vale, esto era lo que me dio entonces, ¿no? Me dio esta comida. Dolor de estómago es lo que le ha dado. Durante 1-0 se acabó. A ver, ¿dónde? Ahí. Ahí arriba. Gracias por me... Mírate. Se nota que has madurado. Hemos cambiado. Todos. Estoy orgullosa de nuestra resistencia. ¿Nuestra? Mirad. Es de los Sarentú. Estaba en una caja. Junto con todo lo que Hardin le quitó a nuestra gente. Ha vuelto con nosotros. Es lo que importa. ¿Nosotros? No somos iguales. Pero queremos lo mismo. ¿Eres tú la que decides? Lo que queremos. Y necesitamos. Solo quiero lo mejor para vosotros. Protegeros. Teníamos nuestro clan. No necesitábamos protección. ¿Dónde estaba tu protección cuando Hardin me obligó a coger un arma y acabó por romperme los dedos? ¿O cuando Mercer golpeaba a Taylan por mojar la cama? Tuvo moretones durante semanas. No toleraba ningún lío. ¿O cuando se llevaron a Ahari y no volvimos a verla? Ahari. ¡Arta! No hiciste nada para detener a Mercer. Cuando él no sería, también eras tú. ¡Alma! Ahora no. ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera! ¿Priya? ¿Cómo dices? Seguimos. No creo, parece. Después... ¡Al suelo! Como en los viejos tiempos. ¡Quiero que encerréis a este! ¡Quiero que encerréis a este!